Salimos todos los días a grabar la salida, ¿sabes? Ah, ¿está pensando yo, man? Si, si, a salidas así, a salidas modernas No. Desde fin de semana. ¿Puedo? No quiero, man. No quiero, man. No quiero, man. Yo no quiero hacer eso. ¡Está bien culero! No, man. ¿Qué es la risa del video? No, lo voy a poner. No, así lo voy a subir. Lo que va a hacer es que lo va a evitar, ¿no? No, man. Es que... Es que si lo necesito, este... Le va a bajar la calidad, pues, no. Ah. Man, ¿no le vas a pico ahí, man? No. Pico. No, no. No, no, así. Y el otro aquí. Ahí vamos a la mirada ni solo, pues. no le da pena que vaya grabando bien, bastante, pero el mismo lo que me hace falta es un dron y una vida, y una vida propia y novia lo siento mucho mucho me atento en 2 minutos tengo que no comer pero no 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 Gracias por ver el video